¿Qué tal amigos de Latin Music TV? Y seguimos aquí en el primer aniversario de los chicos de la previa FL y estamos aquí con Oscar, el guitarrista. Felicitaciones por este primer aniversario, Oscar. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias. La verdad muy contentos acá de toda la gente, lo que vino, estamos, pero súper contentos de todo lo que pasó esta noche. Sí, un buen cumpleaños, así que todavía hay gente, son las... vamos a decir aquí 5 de la mañana en Miami. 5 de la mañana, sí, sí, mirá, todavía hay gente. Imagínate, qué bueno, ¿no? Qué buena repercusión. Eso es importante y felicitaciones por esta nueva música que ofrecieron a su público, ¿no? Claro, no, no, seguro, seguro. Hay que agradecer a todo el mundo, a vos, a toda la gente que vino y se hizo presente en este show, toda la gente que nos viene siguiendo siempre por el aguante, así que muchísimas gracias por todo, así que gracias, gracias, gracias a la gente. Bueno amigos, seguimos aquí con todos los chicos de la previa FL y con Oscar, el guitarrista. Gracias. Gracias. Gracias.